El programa Hecho en Bolivia presenta Con el gentil auspicio de Producciones Hecho en Bolivia Te brinda una cobertura periodística Entrevista, filmación, fotografía Transmisión en vivo por redes sociales Whatsapp 76014674 Distribuidora Cervecita Tomate Te ofrece cerveza, maconuda, wari, hielo, garzones Guardia de Seguridad y servicio gastronómico Para todo acontecimiento social Fricacería Remedios, la original en Santa Cruz Degustamos un delicioso fricacer y chicharrón En Fricacería Remedios Dirección Avenida Santos Humón Tercer anillo, atrás de Farmacoro Distribuidora Alimentos Acuario Propietaria Julieta Guillén Adubiri Te brinda todos los productos de la canasta familiar Entrega inmediata a domicilio, restaurante, hoteles, entre otros Transportadora Logística JIN Te brinda el Servicio General de Transporte Propietaria Nelvi Mendoza y Gerente Nacional de Logística Jaime Condori Whatsapp 69185353 Importadora y representaciones Baby Happy Propietario Denisa Pazza Rodríguez Te ofrece al por mayor y menor Coches para bebé Andadores, triciclos y bicicletas Whatsapp 731-03-418 El Departamento de Potosí celebra 213 años de gesta libertaria En la ciudad de Santa Cruz El centro de residentes potosinos Bajo la presidencia del doctor Pedro Cabrera Y su directorio Concejales, licenciada Karina Orihuela Arquitecta Lucy Rivero La Miss Villa Imperial 2023 Estefanía Ontiveros La Ñusta 2023 Lourdes Vallejos Y residentes potosinos Fueron partícipe de la ofrenda floral En la plaza 24 de septiembre En la ciudad de Santa Cruz Los residentes potosinos en Santa Cruz Están bien representados A través de la concejal de Santa Cruz Oriunda de Potosí Licenciada Karina Orihuela Muy agradecida también Como potosina que soy Yo doy muestra de este pueblo hermoso Que me ha elegido como representante Para este municipio El centro especial para nuestros hermanos Entre tanto El presidente del centro De residentes potosinos en Santa Cruz Doctor Pedro Cabrera Destacó el aporte de Potosí al país Potosí es una joya En la corona de Bolivia Una ciudad Que ha desempeñado el papel fundamental En la historia Y la cultura de nuestro querido país Aunque estemos lejos Geográficamente de Potosí El lazo Que nos une es profundo Significativo En este aniversario de Potosí Celebremos la riqueza De nuestra herencia cultural Y reconozcamos el potencial Y el futuro Que todas las regiones De Bolivia Prosperen juntas En este día Estamos nuestra Extendemos nuestras felicitaciones Y buenos deseos A los habitantes de Potosí Feliz aniversario Feliz aniversario Potosí Que tu historia Continúe siendo fuente De inspiración Para todos nosotros Sin importar Donde estemos En este hermoso país Llamado Bolivia Ayúdenme a decir ¡Viva Potosí! ¡Viva! La entonación del himno a Potosí En la plaza principal El 24 de septiembre En Santa Cruz Se hizo sentir ¡Viva Potosí! ¡Viva Potosí! ¡Viva Potosí! ¡Viva Potosí! La cueca tradicional no podía faltar durante el acto central en la ciudad de Santa Cruz. La participación de los Tinkus Integración Huaynas junto a la Ñusta 2023 en Lourdes Vallejos fue destacable. ¡¡¡¡¡¡Papalpa! ¡¡¡Papalpa! El viva Potosí, mientras bailaban, se hizo sentir. Este programa de Chupolivia, que viva Potosí. Ahora, los residentes potosinos en Santa Cruz alistan sus mejores trajes, instrumentos y su música autóctona para la gran entrada folclórica a realizarse este sábado 11 de noviembre en el camódromo del Sexto al Cuarto Anillo a partir de las 6 de la tarde. Va a haber tincos, va a haber concotas, va a haber yureñadas, yureños, carnaval yureño, carnaval yortagaiteno, tenemos de todo. ¿Desde qué hora, qué anillo va a comenzar? A partir de las 6 de la tarde, desde el Sexto al Cuarto Anillo. Todos invitados hasta el presente. Comida típica, no se olviden, mañana va a haber también la entradita. El reporte del programa Hecho en Bolivia, gracias a las empresas, negocios y marcas que apoyan el folclore boliviano. ¡Suscríbete al canal!